¿Qué está pasando en los mercados? Esta es la pregunta que tiene todo el mundo y la verdad que es la respuesta que muy pocos tienen. Al final del día nos encontramos que periodos volátiles como estos pasan cada 5 o 10 años, más cada 5 que cada 10 y aunque la tendencia es tratar de explicar qué es lo que está pasando, si es Grecia o si son los bancos alemanes o los bancos franceses o cualquier otro motivo, al final del día en lo que se deben concentrar los inversores no es tanto es por qué pasa, es por qué ocurre esta volatilidad, sino en qué deben hacer con sus carteras cuando ocurre esta volatilidad. En el largo plazo sabemos que los mercados suben, tarde o temprano siempre lo hacen, a lo que pasa que a veces es más tarde que temprano o más tarde de lo que a muchos inversores les gustaría. En el corto plazo la verdad es que nadie lo sabe y uno no debería confiarle el dinero a alguien que dice o que piensa que puede predecir qué van a hacer los mercados. Por lo tanto lo importante es, vuelve a hacer siempre lo mismo, es pensar en qué puede controlar el inversor y abstenerse de lo que no puede controlar. Los inversores deben concentrarte en su estrategia de cartera que sí pueden controlar y no en qué va a pasar mañana que realmente no pueden controlar. La tendencia en periodos como estos es básicamente a tratar de hacer algo, uno ve que los mercados suben y bajan, suben y bajan y uno tiene la tendencia a tratar de comprar y vender, pero la evidencia es muy clara que los inversores son muy malos en hacer esto, por lo tanto lo mejor que puede hacer un inversor en momentos volátiles como estos es básicamente repensar su cartera, tomarse esto como una excusa para pensar si tiene una buena asignación de activos, es decir, proporciones correctas de acciones, de bonos y de activos alternativos. Y una pista que uno puede tener en términos de esto es, si uno está pasando demasiado tiempo todos los días viendo qué es lo que está pasando en los mercados, si uno le cuesta dormir a la noche viendo qué es lo que está pasando en los mercados, esto quiere decir que uno tiene una cartera que tiene más riesgo de la que debería en realidad tener y uno puede utilizar esta volatilidad actual como una excusa para rever la cartera, pensar si es la apropiada y después mantenerla en el largo plazo.